No necesita ya matar. Para mí, venga. 9-14. 9-14. 9-14. Esa es la que ha escondido. Porque era para atrás. Tú vas ganando de 9 y te juegas ahí. Ahí cambia la cosa. Que siga y ahí. Se está confundido. Es que es para atrás. No es para atrás. Para atrás. Él va a la estar atento. La ha pillado de sorpresa. La ha pillado de sorpresa. Pero ya no le pillan. La ha pillado de sorpresa. Ya no le pillado de sorpresa. La ha pillado de sorpresa. Día. Tiene que cambiar de sorpresa. Sí, pero ellos ganan dos, 14-6, las que se ha jugado, que esas de derecha era hacia atrás. Dos, sí que a ver Garen. ¿Pero? Pero esos son los que tienen cargo de Garen. Va a caer 9-9, mira que se la va a jugar. ¡Pero bueno! Claro, ahora ya...